Música Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo El agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscuro va turbulenta la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo en las redes no nos abandone No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo, se bate pronto este llanto lejos Y esta cara y manos de esta aire para vivir Vamos hoy Música Tengo mi sombra alerta sobre las cámaras de la madera Un reposo vertiginoso de despierta Música Música Su ano que alzó la proa y su bala de la galca Y allí descansa, hecha un remaso mi propia piel Música Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Diré a mi amada que está plenada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy badeando las estrellas Que el río sabrá hoy y estoy cansado para volver Música Cristo de las denuncias Juntos nos abandone Música Y en los espíritus, un bebé con tu Dios Dices que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que oír Agua del río viejo, llévate pronto este y tanto lejos Que está creando y vamos pesando para ti Agua del río viejo, llévate pronto este y tanto lejos Que está aclarando y vamos pesando para ti ¡Gracias!